A propósito, pues es un seminario que se está llevando a cabo hoy para abordar el tema de la continuidad del plan de la patria. En estos momentos tiene la palabra el Vicepresidente Ejecutivo de la República de Estudio Bulturo y vamos a escuchar. ¡Viva la patria! Primero que todo. Un abrazo bolivariano y revolucionario a todos y a todas. Bueno, mira, cuando nosotros iniciamos un proceso de planificación como el que se está desarrollando acá en el marco de la elaboración del presupuesto, nosotros tenemos que hacerlo dentro de la realidad. Tenemos que conocer qué está pasando, dónde estamos, qué procesos estamos viviendo, de dónde venimos, para dónde vamos. La esencia de nuestro proyecto político, y lo decía nuestro Vicepresidente, decía perfectamente claro que nosotros no somos cualquier gobierno, no somos un gobiernito, nosotros somos un proyecto político, que estamos obligados a desarrollarlo y a trabajar ese proyecto político con gobierno o sin gobierno. Es un proyecto del pueblo, un proyecto histórico. Decimos que es el proyecto bolivariano, y eso no es un decir. Lo primero que tenemos que tener claro es las tres grandes líneas del proyecto bolivariano. ¿Cuál es el modelo de sociedad que nosotros queremos crear? Donde garanticemos la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, y la mayor suma de estabilidad política.